Sí, sí, después del parate necesario que hacía falta, arrancar el año y organizar todo y con todas las expectativas que genera un año nuevo. Bueno, ¿cuál va a ser ya confirmado el equipo en sí, técnico, que te va a ayudar, te va a acompañar? Me va a acompañar Misael y Chery como ayudante de campo y coordinar la preparación física con Salvi Cometo y Testor en el entrenamiento de arqueros. O sea, Rubén Testores me está confirmando que se acerca al club. Sí, sí, como entrenador de arqueros al cuerpo técnico nuestro. Bueno, ¿qué has encontrado? Sabemos que están los chicos, digamos, los que te acompañaron el año pasado en primera división, no ha desertado ninguno por ahora, salvo lo que ya sabemos que se han ido, que han sido los refuerzos. Sí, sí, ahora vamos a ver, todo es muy nuevo y estamos en época de vacaciones y vamos a ver los chicos que vengan y por lo menos los de primera confiaron que iban a continuar este año. Vamos a tener, como te dije, un plantel corto y hay que rellenarlo en la primera división. Vamos a tratar de traer calidad antes de cantidad y hacer un buen trabajo para evitar las lesiones que tuvo el año pasado. Diego, si tenemos que hablar netamente de algunos jugadores de refuerzos, vos me decías el otro día que ya habría cinco refuerzos confirmados. ¿A dónde provienen estos jugadores? Sí, lo que pasa es que ayer hubo problemas y ya aquí en Beirano hay dos, tres. Un chico que es Fermín Pérez que se va a sumar y no lo conozco, tengo que verlo en lo futbolístico. Y los otros dos chicos, sí, los traje yo, que es Matías Verón, que viene de Santa Fe, que jugó en la típica con Rafaela, ha jugado en toda unida. Y el otro chico es Ramiro Lazarte, que estuvo jugando en Monteguay, jugó la final contra el Salmiento de Leones. Son chicos que conozco y que creo que tienen nivel para la liga nuestra y ojalá que rindan. Y anoche tuve la mala noticia del Sol, Nicolás del Sol, que iba a hacer refuerzos, que fue el primero que habíamos cerrado. Le salió una propuesta para ir a jugar a la primera en Bolivia y bueno, es el futuro de él y eso no se puede ir en contra de eso, está entusiasmado. Así que se nos cayó el último. Está por venir un chico de Tucumán, Lisandro Moseles, que es un delantero, que salía anoche de viaje, que ya creo que está hoy en la tarde o mañana estaría aquí. Y el central que habíamos arreglado también tuvo un problema con el pase, así que lo di de baja y es uno de los puestos a cubrir. Aquí salió en busca de más. Sí, sí, sí. Por eso queremos arrancar con tiempo para que no nos agarre sobre la hora y tengan una buena preparación física a la par de todos también los jugadores que vengan de afuera. Por último, ¿cuál va a ser la idea? Aparte de, bueno, como decía la otra nota anterior, podés llevar el club un poco más adelante en lo que respete a la tabla de posiciones, pero me refiero a si vas a trabajar con Reserva, con Sub-17, ¿cómo va a ser el trabajo en sí? No, no, nosotros vamos a trabajar en Primera y Reserva, siempre teniendo contacto con la Sub-17. Pero creo que este año se suman muchos, Sub-17 cambió el año pasado y vamos a tener una buena base para no molestar el trabajo de la Sub-17. Porque a veces cuando pasó, año pasó, subir y los chicos juegan sábado y domingo no es contraproducente. Creo que sí, con esos chicos que se suman del año pasado, vamos a tener una buena base en Reserva para poder trabajar. Pero siempre teniendo contacto con la Sub-17 que estará en un paso de jugar en la Reserva. ¿Cómo va a ser la pretemporada? ¿Si va a ser todos los días, día por medio? ¿Qué horario? No, no, esta semana arrancamos martes, jueves y el sábado hacemos una práctica de fútbol. Y la semana que viene también tres días. Y la próxima de esa semana ya sí arrancamos los cinco días de la pretemporada, como tiene que ser, ya teniendo el plantel definido. Bueno, Rubén Testores, bienvenido aquí al Club del Grano. Buen día. Hola, buenos días, Roque. Bueno, ¿cómo tomaste este llamado, digamos, para acercarte el club? No, bien. O sea, yo contaba en San Basilio, el campeón de Paso ya, o sea, era el cansancio de viajar, viajar en el campo, subí en la camioneta de viajar, es como ya el año pasado ya quería dejar, ¿viste? Y bueno, dirigente, no quería, bueno, hice un esfuerzo más y este año ya había decidido ya dejar. Pero bueno, me salió esta oportunidad y bueno, la aproveché, ¿no? Esa experiencia tenés, el hecho de haber, por supuesto, atajado, ha sido arquero bastante tiempo, haber trabajado con arqueros, haber sido también, bueno, estar dentro de lo que es el cuerpo tónico, en el caso del Atlético de San Basilio. ¿Cuál es la idea para trabajar aquí en Belgrano? La idea es, bueno, trabajar siempre, el día de la semana, yo los arqueros, por ejemplo, el martes, trabajarlo todo el tiempo, ¿no? Pero siempre el arquero tiene que tener todos los días, aunque sea aparte de su día específico, 30 o 40 minutos. Y más hoy, el arquero que hoy es, yo siempre lo digo y lo mantuve, que el equipo es el 50% del arquero. Mucho manejo con los pies, rápido, bueno, todas esas cosas las vamos a implementar acá, ¿no? Rubén, bueno, solamente vas a hacer, trabajar con arquero de primera reserva o también vas a sumar algunos chicos de la categoría de infantos juveniles y, bueno, inferiores. No, 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 por ahora yo arreglé primero en reserva nada más. ¿Pero te gustaría trabajar, digamos, con los chicos más chicos? Y veremos por el tiempo, vamos a ver todo el tiempo, el mío que tenga. Por ahora yo decidí estar primero en reserva. ¿Cuáles son tus expectativas, bueno, en este año que ya comienza en la parte deportiva? La expectativa de uno es siempre trabajar con humildad y seré campeón, no lo que quiere uno, ¿no? Bueno, hoy comienza una nueva estapa, así que pienso que sea lo mejor para el comienzo de año. Estaba hablando hace un ratito con Diego Escobar, bueno, de que hay tres refuerzos que ya están aquí. ¿Esta gente va a pernoctar en la pensión del club? Sí, este, en el día de ayer llegaron tres refuerzos, así que dos se instalaron acá en el club y uno de los chicos se fue en la pensión del centro, así que los otros próximos tres que vengan se van a instalar acá en la pensión del club. Bueno, ¿cuáles son las expectativas de este año? Teniendo en cuenta que han sumado a Misael, bueno, a Colombo y también a Rubén Testore con los arqueros. Sí, la verdad que sí. Este año, que fue lo que nos faltó el año pasado, fue los ayudantes para Diego Escobar como preparador físico. Bueno, este año sumamos a Misael, a Salvo, a Colombo y a Rubén Testore. ¿Qué hay de la Infantos Juveniles? Si bien falta mucho todavía, por ahora estamos diagramando lo que es Primera y Reserva, y si bien se nota que ha faltado, hay falta de muchos jugadores todavía. Sí, bueno, lo que es División Infantil y Juvenil, hemos armado una subcomisión que ya, bueno, al transcurso de la semana o de la semana que viene ya los vamos a dar a conocer a los chicos, los vamos a presentar. Ellos se van a hacer cargo de lo que es Fútbol Infantil y Juvenil. Es decir, ellos son los que van a contratar los técnicos y demás. Exactamente, ellos son los que se van a hacer cargo de todo, de todo lo que es Fútbol Infantil y Juvenil. Ya tienen un proyecto así que armado, así que, como te decía, recién en el transcurso de la semana los vamos a ir presentando a los chicos ya para que van a comenzar a trabajar. De los jugadores lesionados, bueno, tengo entendido que Rodrigo Fedri ha sido operado, bueno, y faltan otros más. Sí, la semana pasada, el 8 de enero, se operó Celi y el 10 operó Rodrigo y Gula Lanís. Así que ya están los dos chicos operados, así que va a ser los tres, digamos. Así que ya la recuperación para el fin de año, que seguramente va a ser.